Estamos nuevamente en Expo Agro, reafirmando nuestro compromiso de estar siempre junto al campo y puntualmente trayendo o promocionando nuestro producto más utilizado que es la tarjeta Galicia Rural, que es el más utilizado sobre todo por su facilidad de uso y por los beneficios que le trae tanto al productor, al comercio que vende insumos, como a nosotros el banco. Es tener el crédito en el bolsillo, es poder dar crédito a quizás a alguien que no se conoce, porque el crédito y la evaluación del riesgo lo está haciendo el banco, con lo cual hay beneficios para el productor, para el comercio y sin duda también para nosotros. En esta muestra estamos también promocionando la utilización y la toma de la línea productiva, que es una línea a 3 años de plazo con una tasa del 15-25% y la cual no podemos dejar de combinarla para las operaciones de préstamos prendarios con la tarjeta Galicia Rural, financiando el 70% con esta línea productiva y el 30% restante con la tarjeta Galicia Rural. Y para cerrar, en cuanto a lo que estamos comunicando no solo al productor agropecuario, sino a la sociedad en su conjunto, es que se acerca el cierre de la inscripción para el premio a la gestión solidaria en el agro, que es hasta el 27 de marzo, que se pueden inscribir en www.gestionsolidaria.com.ar, quienes pueden inscribirse toda aquella institución benéfica que tenga más de un año de gestión, que trabaje en temas de salud, educación, alimentación, trabajo y medio ambiente, en localidades menores a 20.000 habitantes. Esto da una magnitud de lo federal y lo vinculado con el sector agropecuario que tiene este premio, que como sensación o como resultado ha dado hasta el momento, y desde su lanzamiento en el 2007, más de un millón de beneficiarios directos. Así que invitamos a todos aquellos que quieran presentarse a competir para después poder compartir la entrega de premios que se realiza durante la exposición de Palermo.